¡Hola, Jenny! ¡Hola! ¡Qué blanco! ¿Cómo has estado? ¡Pásate! ¿Y tú? También, muy bien. ¿Qué gusto? Te traigo mal a la noticia. Aquí él me dijo que tuviera esto. ¡Ay! Bueno. Si yo te contara sobre estas cosas. Cuéntame. No sé si puedes venir a tomar un café. Me encantaría. ¿A qué hora? A la fe, a la fe. Perfecto. Bueno, de lejos. Ok. Ok. Y levantando, fue mi vida. Y fue cada caída dolorosa. Pero me levantaba, con una nueva herida, para seguir la senda tormentosa. Cuando nos encontramos, frente a frente, tu amor me remontó por las alturas. Ahora vas a dejarme, hundida nuevamente, en un abismo lleno de amarguras. Y las altas y bajas, en un abismo lleno de amarguras. Y las altas y bajas, fin de la vida, te rotará, caer más o no. La suerte te repara, una sola caída, una sola lombar, pero hasta el fondo. ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste sola y triste? Yo sé que de este golpe, no voy a levantarme, por tanto que te quise y me quisiste. Y las altas y bajas, fin de tu rento, cuando ya no encontramos, alborada. Tú seguidas tu rumbo, con el remordimiento, de haber hecho mi vida, desgraciada. La suerte te repara, una sola caída, una sola lombar, pero hasta el fondo. Gracias. 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 Gracias.